Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Llegamos a Benavides, a un barrio encerrado por barrios cerrados, los más exclusivos de la provincia de Buenos Aires. Se llama La Mascota, pero no es tratado con mucho cariño. Es un barrio cerrado, está cerrado por el cancha, privado de todo. Música Tuve que desenchufar la heladera, si no me alcanza ni para comprar carne, y mirá, yo no tengo nada acá. Cuando en el comedor no nos dan comida, hacemos fuego, porque, bueno, las nenas son chiquitas, no las puedo tener así, ¿no? Música Acá el gas está, no una cuarta y media, sino a una zanja y un paredón. Así es. ¿Es verdad que la tarifa de los barrios privados es más baja? Es más baja. He visto boletas de 500 pesos. Música La teoría del derrame dice que cuando le va bien al de arriba, le llega al de abajo. No, no, le llega al de abajo, le llega a gotitas. Música Es imposible, es imposible todo. Todo, todo es muy difícil. Música La historia de este barrio es increíble, ¿no? Porque se ha ido, el tiempo fue rodeándolo de barrios privados. De barrios privados, sí. Y quedó solito ahí en el medio, tantos barrios que hay por acá. ¿Generan trabajo? No, muy poco. Antes acá en Newman andaba, pero de Cádiz, más de otra cosa no. ¿Y que ahora qué pasa con los Cádiz? Y ahora andan con carritos así que ya ni los Cádiz trabajan. A uno cuando empezó a ver que hacían tantos barrios privados, decían, bueno, acá pueden de trabajo para todo. Pero no, no es así, para muy poco. Ya te digo, el que tiene un antecedente penal no puede entrar a trabajar. Y haya caído una vez, ya te digo, pues sacó una bicicleta. El que tiene un antecedente penal puede comprar. Exactamente. Y varias propiedades. Música Acá se ve una casa que quiere ser cada día un poco más linda. Mirá el techo de madera. ¿Quién lo hizo esto? Yo solo. ¿Sabés hacerlo? No, me fui dando maña. ¿Cuándo fue la última vez que le pusiste un mango a...? Tres y medio, cuatro. Mirá, me falta la puerta de atrás que no la podés comprar todavía. Una puerta vale 10 mil pesos. ¿A la noche queda abierto? No, no, lo cierro con una madera ahí, pero la pierna la podés comprar. Ah, acá está. ¿Y ahora qué ponés? O sea, ¿el último mango en qué va? En la comida. No te alcanza para comer nada. Ni para comprarte ropa, ni para nada. La última prenda, ¿cuándo te la compraste? No, mirá, yo estas zapatillas las tengo, no te quiero pedir, pero también cuatro años más o menos. Y me la regaló mi mamá, ni yo me la compré. ¿Y tu vieja...? La vieja ya falleció, pero ella siempre sabía que la situación de estos últimos tiempos estaba mala y me vestía ella. Yo cobro la semana y martes y miércoles ya estoy sin plata. Los precios de los comercios que le venden a los country, ¿venden a precio country o a precio barrio? No, a precio country. Conviene que venga alguien del country y que le gaste, no sé, 2.000, 3.000 pesos en una comprita, que va uno de barrio y ¿cuánto le gaste? 200 pesos. ¿Y la tarifa de luz? No, acá también te mando. ¿Cuánto pagas de luz? 3.000 pesos. ¿Es verdad que la tarifa de los barrios privados es más baja? Es más baja. Y zapatean, ¿eh? He visto boletas de 500 pesos. Es la ridiculez más grande de la Argentina. 500 pesos y se enojan. Y se enojan. Pero ¿por qué paga 500 pesos el que tiene plata y 3.000 el que...? Y 50 aire acondicionado, prendido todo el día, todo. Y pagan 500 pesos, 600. Yo la verdad, debe haber gente que se mató para tener por ahí una casa en un lugar así, pero... No, no. Es demasiado desigual todo y es a metros. Hay gente buena. Yo hablo con otra gente que dice, nosotros no vamos a estar pagando esto viviendo dentro de un barrio privado. No vamos a estar pagando más. Hay gente que lo reconoce y lo sabe. Pero hay otros que putean, ya te digo, por la boleta. Cuando llega un country nuevo, ¿lo ven con esperanza de que se puede llegar a trabajar, genera laburo? Uno como vecino lo ve como una fuente de trabajo. Pero también vemos el desaire que tenemos por parte de los que viven dentro del country. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, vivimos en la mascota y nosotros estamos mal vistos porque vivimos dentro de una villa. Acá vivimos toda gente de trabajo. Pero vea, acá se ve gente que ha tenido, digamos, ha laburado y ladrillito por ladrillito la fue levantando. Tantual, es gente de trabajo. Tenía la esperanza porque a veces cuando está por llegar a un barrio dicen, hay como una negociación, bueno, los barrios que están al costado vamos a... ¿Hubo alguna obra de los barrios? No. ¿Que beneficiar al barrio al que estaba? La verdad que no. Dijeron que nos iban a poner el gas y el gas nunca estuvo. Nosotros tenemos el gas a una cuadra y media y jamás estuvo. Acá el gas está no a una cuadra y media, sino a una zanja y un paredón. Así es. Acá es una zona inundable donde nosotros tenemos que comprar los camiones de tierra para poder rellenar las tierras. Pará, pará. ¿Esta zona se inunda por qué? ¿Por qué? Porque estamos rodeados de country. ¿Vos estás acá cercado todo por barrios privados? Sí, todo a la vuelta, deslizados, deslizados. ¿Y para el barrio fue mejor o peor? Bueno, el único problema acá del club, que allá a la vuelta hay un portón que cuando llueve se llena la... ¿Viste que está en la cancha de golf? Sí. Se llena la laguna, abren las compuertas y sale el agua. Y siempre la gente de aquella calle se llena de agua hasta... Lo único que comparten es la laguna, pero cuando se inunda. Claro, abren las compuertas de ahí, se llena de agua todas las casas de aquel lado, se llena de agua. ¿Y? Y siempre se les fue a reclamar, pero bueno, bueno. ¿Acá tenés servicio, o sea, luz? Tengo luz, sí, pago la luz. ¿Puedes pagar la luz? ¿Te llega la factura? ¿Cuánto te está saliendo la luz? Y ahora tengo la factura que me llegó, la última, tengo como 1.500. Tuve que desenchufar la heladera, así no me alcanza ni para comprar carne y mirá. No tengo nada acá. La tengo desenchufada porque no la... O sea, no ponés... Es un corte, una alacena, que la uso para poner algunas cosas. Tomaste la decisión de desenchufar la heladera y construir una alacena para poner productos de conserva. Para ahorrar luz, para ahorrar luz porque si no me viene mucho. Y además no tenemos nada como para poner, tampoco. Tira abajo porque capaz que mañana tenga que salir de vuelta a pedir cosas a la calle porque me quedé sin laburo. ¿Cuántos años tenés? Dejé 37. ¿Sos joven? Yo tiraba la carreta, tiraba la carreta y no quiero volver más a tirar la carreta. Imagínate, a veces viene un desaugino que tiene hambre y no tiene como qué darle. Yo le ayudaba con ello cuando tenía, pero ahora no lo puedo ayudar y a vos se te parte el corazón, no puedo darle. Acá tenés la cocina, acá tenés la garrafa. Sí. ¿Pero? Está apagada, no hay gas. ¿Y cómo cocinan? Ahora entre un rato vamos a hacer un fueguito ahí y cocinamos algo. Ahí tengo una bolsita con leña. Desenchufaste la heladera, leña. Si siguiera bajando la cosa, si sigue para peor, ¿qué es lo que te falta tomar como decisión? No me quedan salidas ya, porque ya estoy endeudado. ¿Qué debés? Y tenemos que pagar, todos los meses tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el almacén. ¿A quién le debés más? Y bueno, al almacén. ¿Ahora? Al almacén que es lo que nos salva cuando nos... Tratamos de no sacar, pero tenemos que sacar. ¿Y el almacenero hasta dónde te banca? Vos me decís, tengo deuda hasta con el almacén. Y hasta seis lucas, seis lucas. Sí, yo le... sacamos hasta ahí porque es lo mismo que yo puedo llegar a pagar. Claro, es lo que decimos, sacamos seis lucas y cortamos ahí porque hasta ahí podemos pagar. Lo llamativo de esto es que este barrio que se fue rodeando de barrios privados, hoy tiene una luz que no puede pagar, entonces desenchufa la heladera, tiene una garrafa que no puede renovar y para cocinar se vuelve a la leña. La ley del último recurso. ¿A qué nos dedicamos? Y yo me dedico a trabajar en el country de lunes a viernes y sábado y domingo cuando puedo, vendo mi ejercito leña, hago una changa, corto un árbol. ¿Qué haces adentro del country? Hago un movimiento de suelo y plantación de pastos. Soy peón, soy empleado. Antes que jardinero estoy yo. El jardinero viene después. Y escucha, ¿no se paga bien laburando en un country? Sí, se paga lo que se paga, lo que se puede pagar, no se está ganando bien, ahora como está la economía no se está pagando bien. ¿Pero no te actualizaron por inflación, nada? No, por ahora no. Estamos los mismos, estamos en enero del año pasado, estamos igual. ¿Qué cambió en tu vida de la baja? Tengo que laburar al doble. Salgo a vender leña, vendo un poco de leña, vendo, qué sé yo, salgo a rebuscarme el mango. Leña, la leña es todo hoy en día, porque el gas está re caro. En términos de humanidad estamos volviendo 100, 200 años atrás. Estamos volviendo para atrás, la gente está comprando más leña, a mí me está comprando más leña. Entre lo que te pagan acá adentro y lo que te deja la leña los fines de semana, porque la gente... Ayuda, ayuda, porque todos los días no venden. ¿Tuviste que levantar el precio de la leña? Un poquito, un poquito, porque la bolsa de avena ahora se fue a 4,50. ¿Pero la bolsa de avena para qué? Para el caballo, el caballo tiene que comer. Ah, el caballo ahora labura más. No, no labura más, pero le tengo que dar un poquito más de comer. Yo me salen dos o tres viajes por semana y tengo que darle comer. Por más que no trabaje, tengo que darle comer. O sea, él tuvo que subir el precio para darle comer, no a su familia, sino al caballo. El caballo es el que te permite darle comer a tu familia. Exactamente. Yo lo tengo que cuidar, porque es una familia más. ¿Hace cuánto que vivís en La Mascota? Hace más de 10 años. ¿Cuándo llegaste, qué era esto? Un terreno con una casilla de madera. ¿Cómo se compone tu familia? Tengo cuatro hijos. Allá veo dos chiquititas. Sí, ellas son las más chiquititas y las dos varonas grandes tienen 19 y 20. ¿Y que están durmiendo? No, están detenidos. ¿Qué pasó? Y la droga. El más chico fue a robar con dos pibes más, acá en el otro barrio. Pero así que él robaba por la droga. Sí. Sí, a mí me llevó un montón de cosas. ¿Los vas a visitar? Sí, lo voy a visitar. Sí, ahora está detenido hace un mes y pico. El más chico lo detuvieron ahora por un robo también. ¿Otra vez? Fue a robar a la casa de la vuelta de mi mamá y mi mamá le había hecho una perimetral y... Bueno. ¿Cómo que tu mamá le hizo una perimetral? Mi mamá le hizo una perimetral porque ella también la robó. Está ahora en la alcaldía de Campán. A mí me dejó sin televisión, me llevó un tubo de 45 kilos, inodoro, vide, los motores de un lavarropa automático que me habían regalado. No, fue terrible. Me sacó todo, 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 todo. Uno ve muchas facilidades para vivir que supone el otro lado de la pared. ¿Cómo hacés para cocinar? ¿Cómo hacés para calentar el invierno? ¿Cómo hacés para lavar? Estoy lavando a mano, en un cacho, después enjuago y bueno. Cuando en el comedor no nos dan comida, hacemos fuego. Porque, bueno, las nenas son chiquitas, no las puedo tener así. ¿Vos con cuánto te estás arreglando? En 2.900 estoy solamente sacando de la asignación de las nenas. ¿Qué se come con 2.900 más? Nada, no, es un desastre. ¿Qué le vas a hacer a la comida? Y ahora voy a ver si pido para hacer algún fideo porque esto... ¿De dónde pedís? Un fideo con ahí, le voy a pedir a alguna vecina. Ayer fuimos acá a un merendero cerca y les dieron choripán y pancho. Si viniera alguien acá que te dice, te voy a solucionar todos tus problemas, poneme en orden de prioridades, ¿qué es lo que tendrían que hacer? La cocina, una cocina con una garrafa. ¿Segundo? Ni una barropa, es imposible, es imposible todo. Todo, todo muy difícil. ¿Cómo hacés como persona para salir adelante y con esas dos criaturas, esas dos nenitas, contarles que la vida puede ser un día de sol igual? No sé, no sé, con la fuerza y el amor que les tengo a ellos. No sé, con la fuerza y el amor que les tengo a ellos. Gracias por ver el video. Y ahora vas a conocer la historia de un barrio En donde los vecinos construyen sus casas A dos metros de altura Le dicen La Venecia de la Matanza Acá llueve un poquito y ya estamos pensando Que tenemos que levantar las cosas Nosotros tenemos los troncos estos Que son los que sostienen la casa Me dan un auto y les he comprado un bolso Algo así Si la gente sale Sale con balsa O si viene alguno rescatista Y parece Venecia Acá este lugar está rellenado Y es una parte puntual Donde la gente puede venir Y quedarse en esta parte Porque es mucho más alta Tratan entre todo De rellenar De recibir Todo lo que es escombro Que le puedan acercar la gente Para que este lugar se vaya rellenando Porque era un lugar muy bajo también Y ahora ellos no tienen O sea A ellos no se les inunda este lugar Porque es rellenar muchísimo Pero también lo usan como depósito Cuando vienen los volquetes Lo bajan acá Y después se encargan De distribuir para el fondo Para levantar un poco las casas Acá se queda el río ¿No? El agua cuando viene acá se queda todo Allá ya no puede subir Imaginate toda la cantidad De escombro que ellos tienen que tener Para rellenar Y que el agua no los llegue a ellos Son miles de camiones Acá hay muchísimos camiones Y el trabajo lo hacen ellos A pulmón los dos La pareja ¿Cuánto tendrá Rosana? ¿Dos metros más o menos? Sí Dos metros Dos metros veinte ponele Debe tener De alto Todo con escombro Escombro Todo lo que se viene de residuos Todo va rellenando todo esto Esta es la única manera Esta es la parte Que está más cerca del río Estas son las personas Que más están perjudicadas Las casillas Se quedan totalmente Adnegadas la gente Que tiene que venir Los vecinos a sacarle Porque acá no viene Defensa Civil Entonces el trabajo Lo hacemos nosotros Estamos llevando La gente Evacuando acá Nosotros tenemos Los troncos estos Que son los que sostienen La casa Provisoria Hasta que nos armaron La de techo Pero esto era Lo que nos Lo que nos Mantenía alto Y veo un caminito Si esto es todo Para pasar al baño Ya estar preparado Para la inundación Porque si no Ni al baño Puedes ir ¿Hasta dónde llega el agua? Este plástico blanco Lo tapó Este Por acá me llegó Es horrible No podés salir Porque cuando te inundás No es solamente El agua Son los días Que tardan en bajar Mi hija Acá tengo a mi nena Mirá Los granos que tenía Por el agua Por la contaminación Que tiene el agua Recién ahora se curó Y la casa Es de un solo ambiente Nada más Que yo la dividí Para que no quede tan Junto Y no se vea Tan feo ¿No? Uno hace lo que puede Es increíble Porque tengo un terreno De 10 por 30 Que puedo llegar A hacer muchas cosas acá Y no se puede Ni criar animales Se puede Lo único que podés criar Son los patos Que es lo que nadan En el agua Porque hasta chancho tenía Y no lo tuvimos que vender Porque no se puede criar Es impresionante Como llega el agua Cuando no inundamos No se vayan En el próximo bloque Hay más la 12 Cuando compramos el terreno acá Nosotros no sabíamos Que se inundaba Nos mudamos Y bueno Y empezaba a subir el agua Acá llueve un poquito Y ya estamos pensando Que tenemos que levantar las cosas Nosotros tenemos Los troncos estos Que son los que sostienen En la casa Si la gente sale Sale con balsa O si viene Algunos rescatistas Y parece Venecia Te digo que es un pánico Porque vos sentís el agua Ahí Al ras de la madera Que te entra al piso Y la casilla Que se mueve ¿Viste? Y los bichos ahí Dueños y señores De adentro Habitante con nosotros Hasta en nuestra cama Y es horrible Los cortes de luz Duran Si es grande la inundación No cortan la luz El segundo día Y no tenemos por una semana Hasta que baje bien el agua Cuando compramos el terreno acá Nosotros no sabíamos Que se inundaba Teníamos Nunca veníamos Y estaba seco Cuando llovía Y después Nos mudamos Y bueno Y empezaba a subir el agua Y bueno Y cada vez que no entraba Nosotros alzábamos más Cada vez alzábamos más Y bueno Hasta ahora Llegó el tope Que alzamos hasta acá Y todavía No rebalsó esto A veces te agarra Esa incertidumbre De no saber qué hacer Te desesperas Porque no sabes Hasta qué punto Puedes subir el agua Mira ahí va la canoa Allá La lancha El agua viene con mucha fuerza No lo deja volver Vos vas remando Con un palo O lo que sea Y vas saliendo del agua Porque De otra forma No se puede A no tener Un bote o algo Y nosotros Nos preparamos todavía Con un bote Así que bueno Al me da un auto Y ya compré un bote Algo así Los vecinos De la Venecia De la Matanza Miran todos los días Al cielo Rezando que no llueva Aquí hay una disputa Por estas casillas Que ven Detrás mío Que se instalaron Hace cuatro meses Margarita Los está Bancando Con comida Con apoyo Hasta prestándoles el baño ¿Cómo es Ser solidario En tiempos de crisis? Hay luz acá De noche La señora De la esquina La que está Esa lo pasa luz Cuando A veces no tenés Para comer Vas a la casa Y siempre Hay un plato De comida Yo creo Que es esto Es esto Y suficiente La historia Parece invenosímil En cualquier parte del mundo Pero en la Argentina Insolita Todo puede darse Los dejan Estar aquí En el medio De una calle Que no está asfaltada Pero Ya se reconoce Como calle En el municipio En lugar De estar En la plaza Que nunca empezó Hoy tenés una casa De puertas abiertas Las 24 horas La verdad que sí Esto fue Lado C Nos metemos Donde nadie se mete Hasta la semana que viene La verdad La verdad Gracias por ver el video.